Moradores de la Xuela, 18 de noviembre, se han dado cita para celebrar jubilosamente un aniversario más, es decir, el 42º aniversario de fundación de este importante sector al interior de nuestra comunidad. Como ustedes pueden observar, hay movimiento, hay acciones, hay procedimientos, especialmente el ritmo musical, que ya están todos ellos listos y dispuestos para, desde este ángulo, disponer a que la comunidad jubilosamente celebre esta fecha memorable. Sí, señor, estamos con bondadón. Buenas noches. La guerra 18 de noviembre de la ciudad de Los Quiles es un honor, un placer inmenso, para esta gran institución musical, compartiendo esta maravillosa fiesta con todos ustedes, esta bien la noche. ¡Encantad en el mundo, sabores! 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 ¡Encantad En el primer momento en que quisimos hacer un campeonato para todas las familias, porque donde participaron categorías 11, señores de mujeres y señores de varones, nos abrieron las puertas a todo su equipo de trabajadores. Esta noche, ya que a los tiempos le damos un toque mágico, un toque de alegría, un toque de diversión a nuestra querida Ciudadela, reviviendo un poco más las viejas que se daban antes aquí en nuestra Ciudadela. Así que, bienvenido a todos, bienvenido. ¡Que viva la Ciudadela 18 de noviembre! ¡Viva! ¡Felicidades en sus festividades! ¡Gracias! Desde la Ciudadela 18 de noviembre, TV Oro Noticias.